Bienvenidos a este proyecto de fútbol y mujer, creo que venimos todos un poco emocionados con el partido de la noche de San Mames, pero quizás la realidad se ajusta un poco más a lo que vamos a ver al principio de este acto que es una obra bellosa. Para ella viene Pedro Sánchez, es representación de la joven compañía, que nos va a quitar un poquito en el contexto. Buenas tardes, yo tengo la suerte de ser vecino de Leganés y poder estar hoy hablando de un proyecto que la verdad creo que es muy impresionante y que nos están dando muchísimas alegrías y que vamos a poder enseñar en el Teatro José Montleón este sábado. Nosotros, la joven compañía, somos una fundación que nació con el objetivo de, a través del teatro, poder ser un espacio de trabajo para muchísimos jóvenes, que trabajamos en todas las secciones, pues las actrices que están por aquí, en comunicación, en producción, en escenografía, para mostrar que también se puede ser profesional en la cultura, que es a veces muy complicado y nos pensen que nunca te vas a poder dedicar a una cosa así. Y en la cultura se puede conseguir estas cosas. Y contamos con el apoyo de grandísimos profesionales del teatro que han ayudado a que ese trabajo salga adelante y que llegue a muchísimos más sitios. Y sobre todo hacemos teatro por una razón, que es transmitir los valores que creemos que tiene, transmitir los valores democráticos, transmitir el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, hablar de justicia. Y eso es lo que hacemos en las funciones. Entonces, o sea, en concreto la función que traemos este sábado aquí, que se llama Playoff, es de Marta Buchaca, una autora catalana, que le pedimos que escribiera una función sobre mujer y deporte. Ella decidió hablar de fútbol y para ello ahora le contaré a las cuatro actrices que tenemos aquí para que nos cuentes un poquito más de ello. Con Playoff lo que queríamos era poner sobre el escenario a siete mujeres protagonistas en teatro para que pudieran hablar en voz de muchísimas otras mujeres, de muchísimos seres humanos. Y llevamos con ella un año ya casi girando. Estrenamos en Madrid en febrero del año pasado. Vamos a hacer una gira que nos va a llevar a más de 50 ciudades. Este año muchísimos jóvenes de centros de secundaria y bachillerato vienen a ver las funciones por la mañana, participan en coloquios, con unas reflexiones muy divertidas, muy interesantes, muy emocionantes también. Y esperamos seguir muchísimo más tiempo. Estuvimos en verano también en un festival de teatro en Reino Unido que nos invitaron para llevar allí Playoff como muestra del teatro español. Y yo creo que para contaros más de lo que va esto, que cuentan más las imágenes que las palabras que os voy a dar, le damos paso a un vídeo breve sobre la función para que os podáis un poquito la idea de lo que estamos hablando. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, yo quería haceros una pregunta. No sé si alguna de vosotras antes de la obra esta universidad en el mundo del fútbol, si no es así, ¿cómo cambia a la hora de producir TML, de ver qué cosas pasan, de hablar con jugadoras, con entrenadoras, con árbitas incluso, ¿cómo os cambia la percepción? Y sobre todo, ¿cómo creéis que cambia la obra a la gente que va a veros? A raíz de, creo que hacéis coloquios posteriores con niñas un poco, ¿cómo produce ese shock en la gente? Pues, nosotras antes de saber qué íbamos a hacer esta obra, ninguna jugábamos al fútbol. Bueno, Cris sí que había jugado desde pequeña, de hecho su hermana es jugadora, ha jugado en el Atlético de Madrid. Y cuando nos enteramos que íbamos a hacer esta obra decidimos que íbamos a entrenar para conocer un poco más ese mundo, porque íbamos a ser futbolistas y necesitábamos entrar en ese medio y saber qué era eso, ¿no? Que era lo que nosotros no veíamos y no habíamos nunca participado en él, ¿no? Entonces, estuvimos dos meses entrenando, vinieron compañeros a entrenar con nosotras y también tuvimos, cuando estuvimos con Marta Buchaca, con la Dramaturga, estuvimos haciendo dos días de improvisaciones y de juegos con ella y vinieron jugadoras también a hablar un poco con nosotras y a comentarnos sus diversas personales, ¿no? Y a nosotros la verdad es que sus diversas nos cambió muchísimo, o sea, saber lo que ella vivía, ¿no? La desigualdad tan grande que hay, que aunque lo sepas, cuando te lo cuentan en primera persona ves que es gigantesco, ¿no? Todo lo que hay, todo lo que hay que cambiar y por todo lo que hay que luchar, ¿no? Y para nosotros poder hacer esta función y que la vean, chavales, es increíble porque de repente ellos son conscientes de muchas cosas, nosotros nos hemos dado cuenta de que algo está cambiando, porque cuando un chico de 14 años hace una reflexión que yo me he hecho hace dos años, es algo súper positivo, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido coloquios maravillosos donde hablan mucho sobre el deporte femenino, donde han venido jugadoras y chicas que jugaban fútbol y se han sentido reflejadas y para nosotros eso es maravilloso, saber que lo que nosotros hacemos y que hemos hecho con mucho amor el de acercarnos a este deporte llega y se pueden sentir reflejadas en lo que nosotros hacemos. Bueno, ellas son Cristina Barrona, Cristina Bertol, Neus Cortés y Yolanda. A mí me gustaría decirles que contéis de algunas de las anécdotas o comentarios que más os han llamado la atención en los coloquios o tanto con un público de mañana como un público de tarde, porque también hacemos coloquios en muchas funciones de tarde donde viene un público de la mayor diversidad de edades del mundo. Entonces, ¿queréis contar un poquito sobre eso? Es que son tantos que ahora mismo hemos tenido de todo. La verdad que casi todos positivos. Muchos, como ha contado Yolanda, muchos de los chavales hacen reflexiones que nosotras nos hemos hecho hace poco tiempo, entonces encontramos que estamos haciendo pasos adelante. reflexiones de tipo, porque no hay equipos mixtos todavía, o si encontramos que acciones cotidianas que hacemos normalmente, como abrirle la bola, esto salió hace poco en un coloquio esta semana pasada, si abrirle la bola a una mujer eso se considera micromachismo, entonces te ponen tesituras y te hace reflexionar a ti misma sobre, bueno, qué es lo que hacemos nosotros para contribuir al feminismo. Ahora mismo no se me ocurre una más. Sí que hemos tenido a veces parte del género masculino que se ha podido sentir ofendido muchas veces, pero lo que les explicamos es que nosotros, para que vosotros podáis identificarnos y podáis conectar con lo que estamos contando, es muchas veces llevar esos personajes y esas situaciones al límite, o sea, rozando el estereotipo para que identifiquéis eso enseguida. No significa que la realidad sea así siempre, pero sí desde un principio para gente que a lo mejor pues no es acostumbrada al teatro o es la primera vez que se acerca al mundo de la interpretación o incluso del fútbol, pues pueda conectar enseguida, pero no es nuestra intención en ningún momento acusar al género masculino, sino estar siempre en la igualdad y en el feminismo. ¿Alguno más? Yo recuerdo una anécdota en Conde Duque que nos pasó, que a mí me tocó mucho porque un chaval estaba con su compañera y a su compañera no la dejaron jugar al fútbol. Entonces fue él el que cogió el micro y dijo, pues yo quiero decir aquí delante del mundo que a mi compi no la dejaron jugar al fútbol y no lo entiendo porque sea una chica. Entonces luego se levantó otra compañera de clase, dijo que también la apoyaba y de repente se generan cosas que dices, esto es magia y esto es lo que da el teatro, ¿no? Porque si nosotras hacemos esta función es para que vosotras y vosotros os integren reflejados y que podáis compartir cómo os sentís y vuestras experiencias con nosotros. Entonces es eso para los pernos llenos, es lo que nos da vida. Gracias. Gracias. A nosotros nos sorprendió mucho la primera vez que pudimos tener una conversación con una jugadora, que es que ella hablaba del fútbol con la misma pasión con la que nosotras hablamos del teatro. Entonces al final es una procesión donde se nos ponen muchas trabas, porque también pasa en la nuestra, ¿no? Igual que pasa en muchas otras porque al final cada sector refleja la sociedad y la sociedad sigue siendo machista, entonces bueno. Pero bueno, el fútbol siempre es un buen ejemplo porque mueve masas, ¿no? Y sobre todo pues hay mucha visibilidad de fútbol masculino, entonces es un buen contexto para hablar de igualdad. Y tuvimos esa suerte de hablar con Patricia Chamorro, que es jugadora de fútbol sala y cuando ella hablaba de salir al campo, de jugar partidos, de entrenar, del equipo, al final es un equipo y nosotras también nos llamamos equipo. Es luchar todas a una por un objetivo que es ganar, en nuestro caso es contar algo y es lo que yo creo que es el punto de conexión más fuerte que hemos encontrado entre el fútbol y el teatro. Pues esto que os estábamos contando un poquito, que os hemos adelantado, lo podéis ver el sábado en el Teatro José Moreones a las 8. Bueno, nuestro equipo son las Titanas y playoff sucede en la tarde del partido más importante de la temporada en el que se juega en base al Campeonato de España. Así que si queréis saber si pasan o no, pues os animamos a todas y todos a que nos acompañéis este sábado. Y, ¿no? Muchísimas gracias, chicas. Vamos a invitar al alcalde Santiago de Herencia a subir para hablar un poquito de lo que se propone en la localidad y ya después damos paso a un debate. Aplausos. 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 Que entre todos, bueno, pues yo creo que estamos consiguiendo que Leganet sea muy importante en el mundo del deporte, pero sobre todo en el deporte femenino, pero sobre todo, digamos, a trabajar el deporte base. Está muy bien en Lega, ¿verdad? Está muy bien, bueno, pues las deportistas que llegan a altísimo nivel, pero sobre todo lo que se trata es de que una niña que quiere jugar a lo que le dé la gana, pues lo pueda hacer en todas las categorías, y pueda ser infantil, y pueda ser cadete, y pueda ser juvenil, y pueda hacer lo que quiera, pues en igualdad de condiciones que un chico, ¿no? Y que, bueno, pues que tengamos igualdad de oportunidades en ese sentido. La mitad de los deportistas son hombres, la mitad de los deportistas son mujeres, y por tanto tiene que haber absoluta igualdad. Muchísimas gracias. Gracias por estar en un pequeño debate, y voy a invitar a los protagonistas a subir. Vienen en representación del grupo de oportunidades, Matilda Félix Sánchez, de Capitana. Matilda Félix Sánchez, de la Federación Madreña del Fútbol. Gracias. 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 Bueno, como decíamos al principio, presentábamos este acto muy contenta con el resultado de... con el éxito de la noche de San Mamés, pero, como podéis ver en la obra, si vais... Bueno, disculpad, me faltaba a Nolanda. Ah, perdón. Es que pensaba... Es que pensaba... Sí, Dolanda Fernández, de la Fondo Empaña. Bueno, pero vamos de eso, de que en realidad lo que pasó anoche está muy lejos de lo que pasa en el fútbol femenino. Las mujeres, al final, se ven en otro tipo de situaciones, ya no solo las dificultades para jugar, los asuntos, etc., sino un poco de miedo, sobre todo cuando son niñas, o hasta ahora cuando eran niñas, de hacer deporte en el que prácticamente se considera que es de hombres. Entonces, me gustaría, ya que tengo aquí a varias jugadoras, que me contáis un poco vuestra experiencia en ese sentido. ¿Qué dificultades habéis visto por ser mujeres? ¿Y cómo os habéis visto respecto a vuestros compañeros hombres? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues yo personalmente, yo empecé a jugar al fútbol desde que empecé a andar. O sea, yo ya empecé con un malo en los pies y, bueno, siempre jugando al fútbol en el patio del colegio con los niños, era la única niña, obviamente. Y nada, luego el hecho de meterme en un equipo de fútbol, pues me metí en el equipo de fútbol sala del colegio y luego yo quise hacer fútbol once, pero al ir al equipo de fútbol en mi barrio, a la lucha, mi madre se cargó bastante porque por el hecho de ser niña no tenía derecho a jugar en ese equipo. Entonces, pues nada, yo seguí en fútbol sala y unos años después ya conseguí entrar en un equipo y luego también aquí en el Atlético de Trabajo. Al final todas tenemos el mismo guión, yo creo. Igual que ella y yo también, cuando empecé a andar, cogí un balón, no lo soltaba hasta ahora. No tenía ningún problema, mi familia me ha apoyado siempre, el compañero de Ole, mis amigos, todos. Pero sí que es verdad que nosotras nos tenemos mucho más difícil. Ahora no pasa porque cada vez los clubes son más grandes, tenemos más recursos, las niñas pueden empezar a jugar al fútbol con niñas desde que son pequeñas. Eso hace 20 años no pasaba. Nosotras teníamos que empezar. Si tenías la suerte de que en tu pueblo había un equipo de fútbol, pues ahí jugabas con los niños hasta que tenías una edad y tenían que, no podía estar más con ellos. Pero ahora sí que es cierto que las niñas tienen muchas más posibilidades, los clubes tienen mucho más recursos, se preocupan mucho más por nosotras y bueno, tenemos una diferencia bastante grande y lo tenemos que aprovechar. Manifestar este cambio es importante porque tenemos aquí un público muy joven que seguramente no va a vivir ese tipo de situaciones, pero es lo que pasaba hasta ahora, que tenías esa dificultad. A ver, yo es verdad que soy más joven que ellas y es verdad lo mismo, que en el colegio siempre había una diferencia, pero yo he visto un cambio muy grande. Ahora son ellos los que se interesan, los que te preguntan Oye, ¿qué tal vas? ¿qué tal va tu equipo? Ahora eres como tú la referente, ¿no? Y sí que yo me tengo un cambio muy grande. Y ahora las niñas, pues lo que están viendo ahora, lo que han dicho, no es para nada lo que era hace 20 años o 10 años. Tenemos aquí a Raúl Píncipe, en representación de Luis Anticasio, desde los clubes, ¿qué se puede hacer para comentar que las niñas tengan interés mayor por el fútbol y que tengan esas facilidades? A ver si el interés lo tienen. O sea, yo sé, muchísimas chicas que tienen interés y mucha culpa la tiene la familia, porque al principio no tenemos aquí una liga para que jueguen niñas contra niñas, sino que se hay que mezclarlo. Y el mezclar una niña con 10 niños jugar al fútbol, todavía hay gente que no lo comprende. O sea, y eso para mí me fastidia bastante porque es que quiten la ilusión de una niña que tenga 6, 7, 8, 9, 10 años, me da lo mismo. Pero porque tengo que jugar con niños, no puedo jugar, eso es lo que hay que solucionar. Bueno, desde el principio es solucionar los padres, pero nosotros como club no podemos hacer nada. Luego nosotros como club peleamos todo lo que podemos. Si viene una chica, si vienen dos, si vienen tres, si podemos hacer tres equipos en vez de dos, si podemos hacer cuatro en vez de editar. Eso es según, pero es... todos ellos tienen ganas. Ella lo ha dicho, que sus padres no le dejaban jugar, ha ido a la historia. O sea, mucha, mucha, mucha culpa de lo que tenemos los padres. Me diéndome yo primero como padre, pero aunque mi hija ya que está ahí con 8 años lleva de 0 a 6, igual a fútbol. O sea, que por eso digo que los primordiales de los padres dejen disfrutar a sus hijas de lo que ellas piensan que les va a gustar. Que lo ponen un poco menos. Me recuerda esto además a algunos casos que hemos visto estos años en prensa, en los que habiendo equipos femeninos disputando oligas contra chicos, se dan muchísimos problemas precisamente en las radas, ¿no? Que son los padres los que sienten el rechazo a que sus hijos pueden contra ellos. Sí, que el rechazo contra el niño y encima esa niña sea mejor que a lo mejor algún niño, se sienten a ofendido el padre de ese niño. Y yo lo digo porque es mi experiencia. Aquí no es un momento de contarlas. Pero yo he tenido experiencias de tener niñas bastante mejores que algunos niños del equipo contrario. Hacer una porra o lo que sea y la contestación del padre, pues, te ofende un poquito, porque es igual, si están jugando en su hijo, a mí me da la misma persona chica ser un chico. A ella lo que vamos es a disfrutar y, sobre todo, como yo digo, el lema de nuestro club, que se diviertan y que no se lesionen ni bueno y no nos pasen nada. Pero es eso, que los padres es muy importante. Yolanda, ¿ves algo reflejado de lo que tratáis en la obra? ¿Ves algo reflejado aquí, como nos supone en los casos? Sí, muchísimo. O sea, justo lo que él habla nos ha pasado muchas veces en los coloquios con chicas que juegan ahora mismo en los equipos del cole o que juegan en los equipos de su pueblo, que muchas veces nos contaban, pues, eso, los insultos que reciben a veces desde la grada, ¿no? Que la llaman Marí Macho, pues, de todo, ¿no? Y justo en la obra hay un personaje de hecho que ella era jugadora profesional, jugaba en el Atlético de Madrid y decidió dejarlo porque no podía dedicarse solo a eso, ¿no? Y cuenta todas esas historias, ¿no? Y lo que ellas cuentan, sí, hay muchas situaciones que hablamos en la obra y que hemos recibido más por parte del público. Bueno, en tu caso, que comentabais antes que no seguí en muchos fútbol antes de la obra, tú ahora que estás subiendo muy bien vida en eso, estás más bien vida en el fútbol, sigues algún equipo, un despartido, no sé, ha dicho algo. No, lo digo porque justo yo, hace un año que vi la obra, hablábamos de eso, ¿no? De cómo cambia la percepción del deporte cuando te involucras en él, porque hay gente, por ejemplo, las mujeres que se sienten excluidas, ¿no? Incluso en sus casas, con sus padres, con sus hermanos, sin idea, por el tipo de consumo que se hace en el fútbol, se sienten excluidas tú a la vez de introducirse en el fútbol, las mujeres que son uno o dos. Sí, sí, es que se ríen por ahí porque venía hablando de eso en el coche, porque yo soy bélica y allá en el punto todo viene del método y se lo contaba antes y se están riendo por eso. Sí, yo creo que en todas las actrices ha habido un cambio muy grande, ¿no? Porque, claro, nosotros veníamos ante los partidos masculinos, porque además es una cosa de que tú enciendes la tele y vas pasando un canal y ves todos los partidos masculinos y sin embargo los femeninos tienes que buscarlo, ¿no? Que es algo que debería de empezar a cambiar. Y claro, cuando nosotras empezamos a entrenar, empezamos a entender lo que era el fútbol y nos aficionamos muchísimo, de hecho, hicimos incluso de hacer un equipillo porque de repente todas nos apasionó, ¿no? Nos dimos cuenta de lo que implicaba, del equipo, de lo divertido que era también. Y sí, ya muchas veces fuimos a ver varios partidos femeninos y bueno, pues nos hemos enganchado. Un poco tarde, nunca he dejado de ser la dicha buena. Bueno, ya que hemos escuchado los testimonios en primera persona, me gustaría saber en la parte de institución y federación cómo se trabaja para que esas niñas tengan el mismo título que los niños. Bueno, desde la Federación de Valería del Fútbol, cuéntanos un poco cómo se trabaja para atraer a las mujeres, para eliminar barreras, precisamente con el objetivo final de Consejeros de Igualdad. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería comentar también una cosa. Yo fui jugadora, además siempre he jugado aquí en Leganés y sí que verdad que ha habido una evolución muy grande de 35 años, pues hace 20 años ha habido una evolución grandísima. Esa evolución es importante porque al final es en los puestos de dirección, presidencia, directivos, es importante que también haya mujeres para que puedan hacer que se trabaje y se enfoque mucho más en el desarrollo de las niñas. Y en la Federación, como comentaban, pues al final la suerte que no teníamos, porque no teníamos en su día cuando jugábamos, hablaban de las diferentes categorías. Este año hemos creado una categoría nueva a Leví, entonces las niñas desde que están en categoría a Leví pueden jugar niñas contra niñas, ya desde a Leví, infantil, se ha creado la categoría cadente que no estaba creada, la categoría juvenil y la categoría senior. Es decir, se está categorizando en edades para que las niñas puedan jugar con niñas a por esas sociedades. Y luego en otras categorías pueden jugar en fútbol mixto, entonces sí que existe el fútbol mixto, está la categoría infantil, pueden jugar niñas con niños o equipos íntegros femeninos en ligas masculinas. Eso ya está en la decisión del club en niñas que a lo mejor tienen un poco más de nivel, sí que es verdad que por su desarrollo los clubes deciden que compitan contra niños. Pero bueno, desde la Federación, cuando llegamos hace dos años, nos encontramos una diferencia muy grande de edades entre unas categorías y otras, y eso no permitía que las niñas pudieran jugar. Y bueno, como una de las medidas que más estamos haciendo, pues al final estamos acudiendo a los colegios. Lo comentaba antes el alcalde, es importante que desde los colegios, desde los otros educativos, se demuestre que las niñas pueden jugar. Y mucha importancia tiene el aparecer en televisión. Al final la entrada de la Nido del Drola, hace que haya más partidos televisados, se dan cinco partidos todos los fines de semana a través de Media Pro, un partido de Agosante de Madrid y nosotros, bueno, pues va teniendo cada vez más presencia. Y luego el tema de las familias, pues al final, como decía el compañero de San Icasio, generalmente son los padres. El padre tiene que ver que es igual de interesante llevar a su hijo a entrenar todos los días al fútbol, que llevar a su hija a entrenar al fútbol, si no es lo que realmente su hija quiere hacer. Mi padre se ha hecho recorrer todos los campos de Madrid para que hay que jugar al fútbol y al final el deporte, el deporte de equipo te enseña muchos valores de cara al futuro. Y Elena, como representante del Ayuntamiento y sobre todo concejana de Deporto de Igualdad, ¿qué importancia tiene que estar dos conceptos más adjuntos, el deporte y la igualdad? Bueno, la igualdad es un concepto transversal y tiene que estar en todas las áreas del Ayuntamiento. Para el deporte es muy importante, pero tiene que estar en todo. No podemos hablar de una sola área del Ayuntamiento donde no estemos hablando de igualdad, tal y como decía la obra, la obra de teatro lo poco que hemos visto, efectivamente es una de las maneras de luchar contra ese machismo que está presente en toda la sociedad, en todas las áreas, en todos los ámbitos y, lógicamente, también está presente en el deporte. En Leganés, además, para nosotros la igualdad es muy importante, como ha dicho el alcalde, y es muy importante dentro del deporte. Cuando nosotros, cuando yo concretamente me hice cargo de la delegación de deportes, la verdad es que el trabajo era muy fácil y estaba muy avanzado. Primero, porque el equipo técnico de la delegación llevaba muchos años trabajando la igualdad y trabajando el deporte femenino. Y luego tenemos la enorme suerte de tener cantidad de cruz en Leganés, no solamente de fútbol, sino de todos los deportes, donde se da el mismo trato, exactamente el mismo trato, a las mujeres y a los hombres y de la misma valía a los deportistas hombres y a los deportistas mujeres. Las instituciones, tal y como ha dicho Nerea, y es verdad, tengo que reconocer que además la Federación Marileña de Fútbol se preocupa muchísimo por el deporte femenino y además tiene una evolución en los últimos años muy positiva. Nosotros aquí en Leganés exactamente igual, trabajamos continuamente desde la delegación para ello. Hay que ayudar al deporte femenino en todo su conjunto, al fútbol en particular, pero a todo el deporte femenino. Y lo hacemos con las subvenciones. Tenemos criterios de valoración específicos, con valoraciones y puntuaciones específicas para el deporte femenino. Exactamente la adjudicación de los espacios de entrenamiento. Y sobre todo, desde la delegación, desde el ayuntamiento, lo que hacemos es dar visibilidad, dar continuamente visibilidad, haciendo todos los actos y eventos que podemos, potenciándolo y dando comunicación en todos los medios. También agradecemos muchísimo a los medios locales que se preocupan mucho, mucho y siempre tienen un apartado deportivo específicamente para el deporte. Porque cuando llegamos, queremos que en la televisión nacional, en la televisión pública, en los medios públicos, el 50% de la cuota de pantalla, de la cuota deportiva, vaya a ida, vaya precisamente, al deporte femenino, será un avance enorme. Y además, es muy importante, y ahora se está con ello, que se renueve, que se modifique, que se actualice la ley del deporte, que es del año 90. Ley del deporte que no habla del deporte femenino. O sea, es increíble, pero la ley que tenemos vigente no habla del deporte femenino. Y por eso tenemos que trabajar, tiene que trabajar en el Parlamento para que esto avance, para que se hable de ello, para que hablemos de convenios en el deporte femenino, de contratos en el deporte femenino. Las mujeres que hacen deporte tienen que tener también sus salarios y sus contratos de trabajo. No podemos estar como estamos ahora. Hay que avanzar, se va avanzando, y es muy importante seguir trabajando en ello. Yo sé que las federaciones lo están haciendo y además lo están haciendo muy bien. Pues esto es un poco cómo está la situación, ¿no?, con el deporte femenino en España. Estamos ante un año que es clave, como esta noche 50.000 personas en un partido. En marzo, el Atlético de Madrid abre el Metropolitano en un partido contra el Barcelona. Tenemos el segundo mundial absoluto de España, venimos de hacerlo muy bien en el sub-17 y en el sub-20, pero queda mucho cambio por recorrer. Entonces, quiero que hagamos aquí algo constructivo, que pensemos en objetivos, que pensemos en qué necesidades hay. Como capitana del Leganés, ¿qué situaciones tienes en el punto actual en el deporte femenino? ¿Hasta dónde eres de poder llevar y dónde te ves tú en los ayuntos? Sobre el deporte femenino, el cambio en estos años ha sido brutal. Creo que cuatro o cinco años yo he notado un cambio muy grande y si han pasado tan poco tiempo y el cambio ha sido tan grande, ya solo con lo que vimos ayer, que yo cuando veía las imágenes de San Mames lleno, se te ponen los pelos de punta, entonces creo que esto está en un pico creciente, va a seguir subiendo y va a ir muy bien. A nivel personal y, bueno, hablando del Leganés, que es a donde pertenezco ahora, sí que es verdad que súper orgullosos todos, de pertenecer el primer año, la primera generación de fútbol femenino en Leganés. Y, bueno, nosotras estamos contra viento y marea luchando por un ascenso, por llegar, al fin y al cabo, yo creo que ya no solo los futbolistas, cualquier deportista quiere llegar a lo más alto, ya sea una primera división o unos Juegos Olímpicos, siempre quiere llegar a lo más alto y para eso hay que luchar, sacrificarse y... ¿Dónde me veo? ¿De aquí cinco años, por ejemplo? ¿De aquí cinco años? La vida da muchas vueltas, siempre te lo planteas, pero la verdad que no te puedo dar una respuesta. O sea, yo creo que eso es trabajarlo, es entrenar mucho, dedicarse sobre todo a ello, que eso es muchas veces lo que no entendemos, que las recompensas llegan con su trabajo. Y trabajar y trabajar y a donde debemos. Vamos a aprovechar que está aquí la presidenta para que tome nota de los estadios que abren para las chicas. Quería hacer un inciso, la parte de fútbol sala, no sé si se sabe, pero hasta allá, o sea, todavía, el fútbol sala es como, o sea, si hablamos del fútbol femenino como del malo pequeño del masculino, el fútbol sala ya es como, no sé, ¿cómo lo definiríamos? La ausencia de interés o de mérito o de información jurídica general. De hecho, hasta hace unos meses, la propia FIFA, que es una institución que tiene que regular el fútbol, no reconocía y no había torneos internacionales de fútbol sala. ¿Cómo ha habido esta situación y qué cambio ves? Sí, os iba a contar antes, porque digo, no están hablando solo de fútbol femenino, fútbol once, ¿no? Y nosotras somos mujeres dentro de un deporte minoritario, que es el fútbol sala. Al final, el fútbol sala no tiene la repercusión que tiene el fútbol once. Acabo de hablar también de los sexys todos que tienen las selecciones femeninas del fútbol once, pero no sé si alguien que no juega el fútbol sala que está aquí en esta sala sabe que en febrero se juega el primer europeo femenino en Portugal, el primer europeo femenino oficial en el año 2019. Yo creo que ya está bien. Hemos luchado por ello y al final lo hemos conseguido. El fútbol sala es el enviado, que a mí me han dicho antes que se televisan cinco partidos femeninos. En el fútbol sala no se les televisa nada. Está la región de Murcia que sí que es verdad que tiene un favorito que es Roldán, que a ese sí que lo televisan, pero nosotras algún equipo consigue que alguien le revise por internet para darnos un poquito a ver, pero vamos, la tele y de Troll a nosotras no nos avisa tampoco, que aún en la sala de Troll y son buenas olvidadas, son muy difíciles, pero bueno, ahí estamos, tenemos una solución jugadora muy, muy, muy importante que está haciendo cosas increíbles, nos estamos metiendo en la liga y estamos ahí luchando por todo y bueno. Eres más pesimista que el resto, ¿no? No, no, no soy pesimista, pero sí que es verdad que el fútbol 11 tiene muchas más motivaciones que el fútbol sala, nosotras hacemos lo que podemos sino... ¿Qué crees, qué elementos crees que faltan para que tenga la visibilidad que está teniendo ahora el fútbol 11? Quizá un patrocinador importante. Bueno, quizá no. Sí, porque al final es un color que se ha sido así, hasta la razón de un patrocinador importante que se ve, no se vea. En el caso de Elena, también, como ha dicho ella, es un poco a la oración de la gente actual, como lo ves, y también de objetivos. Hombre, pues también, como ha dicho ella, ha ido subiendo cada vez más el nivel de fútbol femenino a nivel social y cultural, pero yo creo que se puede mejorar muchísimo más. Yo, por ejemplo, soy socia de un equipo de fútbol al que suelo ir casi todos los domingos y, hombre, me gustaría que a lo mejor en unos años, no a lo mejor cinco años, pero más adelante que se llenen estadios pues como pasó ayer, por ejemplo. Pero bueno, eso yo creo que va a ser fácil. ¿Creéis que puede ser algo un poco más habitual, no que sea la técnica en general, pero que veamos más a menudo estadios con esa capacidad atañando a tanta gente? Yo creo que sí podría ser, pues sí. Ahí es lo que está en sombra. Depende mucho del club, el Atlético de Bilbao no es la primera vez que consigues. Tenemos una compañera Aldeanés que ha jugada que ha jugado en San Mamés, el antiguo San Mamés hace un montón de años y San Mamés estaba lleno. Entonces, creo que el Atlético de Bilbao apuesta mucho por sus chicas y creo que otros clubes podrían apostar mucho más de lo que apuestan. Entonces, por eso, estoy un poco... En mi caso, ¿cómo va? Acostamos fuerte, lo que pasa es que este año nos hemos venido muy abajo porque aquí hay un problema muy grande, que ha habido un boom muy grande de equipos de fútbol y al haber un boom tan grande de equipos de fútbol, pues todas las chicas es el fútbol femenino muy distinto al fútbol masculino. Cuando hay una chica se suele ir 7 o 8, siempre. Y al haber tanto un club, porque es que ha salido muchísimas, se lo ha estado debajo de las piedras, lo sabrá ella en Federación que hemos tenido que ir a atrasar la liga porque tenemos que quitar equipo, porque eso, se apuntaba 20.000 y se lo tenía dos jugadores. Yo ahora mismo, pues eso, estamos un poquito nosotros en el stand-by porque tenemos, dentro de lo que hemos tenido, tenemos un equipo solo. Lo único orgulloso que estamos a ver de ellos es porque tener ese equipo, están trabajando muy fuerte y que somos de Leganés, somos el equipo que primero tuvimos un equipo femenino de fútbol 11. Aquí es lo único así más orgulloso que estamos. Trabajar, hay que seguir trabajando este año, pues ha sido como de relax, porque nos hemos quedado sin seño y sin juerio. Pero vamos a ver qué pasa para el año que viene. Igual que hemos tenido mala suerte, vamos para el año que viene. Tenemos una suerte bárbara. ¿Uy es sabático para coger fuerzas tampoco viene más? Sí, de vez en cuando, pero hombre, te molesta que estés tanto tiempo con un equipo y por circunstancia que aquí no vienen a cuento, se deshagan los equipos. Pero bueno, vamos, seguimos peleando. desde la creación, ¿os habéis visto tan desbordados? Cuéntanos un poco y por qué este cambio también, por qué consideras que este cambio... Pues la verdad que sí que nos ha pillado un poco por sorpresa. Hemos aumentado casi en mil licencias de la temporada pasada esta de niñas, estamos casi en seis mil y de los 600 clubes que hay de clubes en la federación, 110 tienen equipos femeninos y bueno, al final hay problemas porque hay clubes que inscriben, hay que tener en cuenta que también hay clubes que utilizan la picaresca de que al inscribir un equipo de femenino pueden contar con una subvención que es un alentamiento con más campo para jugar y luego de repente se quedan de baja y no tienen niñas entonces bueno, ha habido un poco ahí de caos pero sí que la verdad que han aumentado las licencias bueno, desde la federación yo creo que crear las categorías nuevas ha ayudado y bueno, y todo el auge que está teniendo y la presencia en televisión que está teniendo el fútbol. En Madrid vivimos una situación un poco excepcional en comparación con el resto de España que es que por desgracia el fútbol sala no está dentro de la federación está separado y bueno, pues al final Elena lo ha comentado antes desde que entró el nuevo presidente en la Federación del Fútbol de Madrid en diciembre de 2016 la primera medida que tomó Paco Dirig como presidente fue crear una comisión de fútbol femenino hay una mujer en junta directiva por primera vez en la historia de la federación hay una directora deportiva del fútbol femenino específica se han aumentado el número de trabajadoras mujeres en la federación un puesto de responsabilidad bueno, pues al final eso es apoyar desde arriba y poder apoyar y bueno, nos encantaría poder ayudar también al fútbol sala porque al final la gestión sería distinta y estamos trabajando para que pueda ser así en un futuro pero además el fútbol sala a nivel nacional son campeones de Europa y del mundo mucho más veces que el fútbol once y no sale en los medios por desgracia y os animo a que vayáis a ver partidos del fútbol sana que son muy muy emocionantes entonces es lo que decía ella es que todo lo que no sea fútbol incluso en otros deportes femeninos también se tiene el problema de que no tienen tanto no tienen tanto tanto apoyo al final es como que es el fútbol once el deporte rey y el resto bueno, pues nosotros de la federación estamos intentando poder ayudar más al fútbol sala que si estuviera dentro sería completamente distinto hay una corriente que entiende que ha sido el puñuelo en la que falta el Real Madrid para que tenga mayor luis y liga no sé si creen lo mismo si creen necesarios el impulso y si cambiaría mucho la situación bueno, sí que es verdad que cuando hay implicación por parte de las instituciones o de los clubes la visibilidad aumenta sí que es verdad que yo como jugadora de fútbol once no me gustaría que hubiera un Real Madrid yo creo que es algo que se lleva demandando desde hace muchísimo tiempo pero bueno al fin y al cabo son decisiones hay que seguir luchando pero sí que nos gustaría mucho que hubiera un Real Madrid quizás porque a mí me preguntan oye ¿cómo es la primera división? ¿qué equipos hay? hay un Madrid pero no es el Real Madrid se desotreo entonces sí que quizás sí que habría un equipo quiero bueno de los fútbol se han pasado más similar cuando hablamos de visibilidad también pues haría ese tipo de o sea que el Real Madrid y equipos grandes a las secciones mediáticamente hace que salga más en televisión y por tanto que haya más referentes es que hay clubes de fútbol sala los clubes de fútbol 11 que tengan equipos de fútbol sala hay muy pocos el Barça ahora hay fusiones con el Levante el Betis pero no no hay entonces no necesitamos un Real Madrid necesitamos que se nos vea más pero no necesitamos un Real Madrid bueno estamos llegando ya el final del acto para la primera sí que me gustaría hacer una palabra en general lanzar un mensaje positivo tanto para las señales que están aquí como en general para el futuro femenino y para las mujeres si queréis hacernos una bomba como por ahí por ejemplo bueno tú no estás dentro del fútbol en sí pero ahora que lo vives de fuera ¿cuál es tu mensaje? ¿cuáles crees que deben ser los objetivos de cara a vencer en estos años? bueno es cierto que obviamente yo no soy futbolista pero bueno soy en en la parte que me toca con Madrid también sufrimos mucho cosas que sufren ellas parecidas ¿no? para nosotras hay muy pocos papeles por ejemplo protagonistas ¿no? y por eso ha salido esta función y yo creo que que algo que al final deberíamos luchar es que da igual si eres hombre si eres mujer al final somos personas y tenemos que luchar por lo que queremos tenemos que hacer lo que realmente nos apetezca e intentar que la igualdad llegue de un momento a otro e intentar meterle los máximos goles a la china ¿qué te hace ser optimista y cómo ves la situación de cara a los próximos años con la que las niñas también ven un poco de un solo a una salida bueno creo que se está trabajando muy bien llevamos unos años que estamos creciendo seguimos para arriba los clubes cada vez se implican más hay categorías desde chupetino hasta senior en muchos clubes o sea hay que seguir así que las niñas jueguen al fútbol que los padres no tengan problemas porque sus niñas juegan al fútbol porque seguramente sean mejor que el vecino al lado así que nada que sigamos que disfrutemos que nosotras por desgracia lo tenemos que hacer de momento por amor a ellos no por dinero y bueno he dicho por desgracia en realidad es mucho más bonito hacerlo por amor que hacerlo por dinero así que nada que sigamos jugando al fútbol y que ellos nos quieran a todo mundo sobre todo que que no tengan miedo las niñas a jugar al fútbol ya sea fútbol sala fútbol once o mínimamente jugar en el patio del colegio con sus amigos y sus amigas que que se nos quiten ya los estereotipos de va a jugar al fútbol y hay que que va a ser un poco machizo y todo eso el objetivo es disfrutar hacer deporte y pasarlo bien y eso ya está yo como directivo de un club pedir a chicas que disfruten habrá parte de club que tengan que disfrutar por edad y parte que tengan que ir a pelear por edad también de sacar ganar la liga ganar lo que sea pero sobre todo que disfrutéis jugando y que os guste hacer lo que estéis haciendo si no no siguen con ello yo voy a decir algo que le dije a mi equipo la semana pasada en el vestuario aparte bueno aparte de ser futbolistas y y de jugar con un balón creo que es muy importante saber que antes que eso somos deportistas y seamos chicas seamos hombres es muy importante saber que somos deportistas todos y que el deporte no da unos valores que al fin y al cabo te hacen crecer mucho como persona y sea fútbol sea lo que sea hay que comentar eso en todas las áreas al final mi mensaje va un poco en lo que ha dicho ella va un poco dirigido también a los padres que hay aquí que 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 las niñas y los niños hagan deporte es fundamental y bueno si es un deporte de equipo mucho más porque te enseña unos valores muy importantes de cara de cara día de mañana a nivel laboral de trabajar en equipo es 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 algo muy muy positivo y yo pues soy muy muy positiva con lo que con lo que viene porque porque bueno tiene tiene muy muy buena pinta y y sobre todo es eso que que hay que tener apoyo de instituciones apoyo de en este caso ayuntamientos empresas y patrocinadores para para poder hacer que esto que esto que esto que esto que esto bueno pues yo casi decir prácticamente lo mismo que antes que el trabajo que hacemos aquí en esta ciudad es gracias a los clubs y gracias a a todas vosotras que estáis aquí que tenéis que seguir trabajando que no tenemos que dar ni un paso atrás en igualdad tanto si sois pequeñitas como si sois mayores las mayores quizá lo vais a entender mejor que las más pequeñas pero ni un paso atrás en igualdad que los derechos nuestros tienen que estar siempre por delante y siempre tenemos no tenemos que bajar la guardia en ningún momento las mujeres no podemos bajar la guardia ¿verdad que no? Estela todas las que estáis ahí luchando por la igualdad no podemos bajar la guardia y nosotros desde el ayuntamiento vamos a seguir apoyando vamos a seguir ayudando y quiero decir también una cosita y es que no nos olvidemos hoy estamos aquí sois todas jugadoras pero no nos olvidemos del gran techo de cristal que tiene el banquillo en el deporte femenino el banquillo en la mayoría de los casos sois todas mujeres jugando pero el banquillo es casi siempre masculino los técnicos son casi siempre masculinos las federaciones mayoritariamente terriblemente mayoritariamente masculinas y ese techo de cristal tenemos que romperlo y lo tenemos que romper entre todas porque vosotras ahora se estáis jugando dentro de unos años cuando a ti te preguntaban dentro de cuatro años y decías pues no sé pues sí dentro de cuatro años yo voy a ser técnica del club deportivo legales y voy a estar en el banquillo y voy a estar en el mando y voy a estar trabajando ahí ahí es donde tenemos que estar las mujeres también no solamente jugando en el terreno de juego cogiendo día a día nuestro terreno sino subiendo y subiendo con la mirámide que ese techo de cristal también hay que romperlo gracias aplausos vamos a ver un poco las bases de lo que puede llegar a ser el futuro femenino la idea es que dentro de diez años nos acordemos de este acto y digamos cómo ha cambiado todo no como menos en cinco como decíamos pero se va a ver entonces muchísimas gracias al ayuntamiento por organizar este acto gracias a las interesantes de los clubes y participantes y nos vemos en la próxima aplausos